hola este es su programa turn news y hoy tenemos los lanzamientos de junio 2024 de urrea surtec y loc te recuerdo que sólo en ferreteras entre monterrey tenemos estas promociones exclusivo para ustedes y ya tenemos el folleto en físico también hay en ferreteras tenemos trae para que se lo pides a tu vendedor te lo lleves y revises todas las promos que hay y los lanzamientos de los productos nuevos ya lo tenemos nuevo solo tu programa turn news vas a poder descargar aquí abajo en el link en la descripción lo que es el catálogo de las promociones y lanzamientos vamos a empezar viendo un poquito de lo que es urrea pits está dedicado casi 100% este 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 catálogo bueno este este folleto promocional casi está todo dedicado a lo que son el área de mecánica este de vehículos y pues en muchas otras áreas más se sirven estas herramientas así de que no te pierdas solo tu programa turn news vamos a empezar colega por aquí esto es el lanzamiento vamos a empezar con las llaves combinadas de pulgada sistema ugs ya lo hemos visto varios vídeos con mi compadre víctor ahí en ferreteras centenario este en el programa mes de trabajo también para que lo cheques y veas todas las promociones que hay y todos los más grandes que hemos manejado con ellos de lo que son la marca urrea y está súper conseguir en el ugs con super drive son 15 piezas este este sistemas de ambos estelados que es la boca española y la boca estrella trasera en la boca española tiene más puntos de agarre y en la boca estrella también está este como se llama tiene más este tiene más tiene el ángulo 30 grados y tiene más estrías para que tenga mejor agarre y evites que se dañe la lo que es la tuerca no este viene está en sistema métrico vienen pulgadas desde 5 16 hasta 1 1 cuarto incluye un es un este un estuche de lona que viene adentro del blister este en el cual están presentes son 15 piezas 2500 pero está bien barato para la gente compra buena herramienta y sabe que urrea es una es una marca muy buena herramienta está muy barata es un juego con muy muy bueno detrás de para trabajo llaves combinadas de pulgada de pulgadas este viene con 14 piezas igual sistema ugs super drive viene con su estuche también viene desde un cuarto hasta un a una pulgada 116 de seisavo incluye 100 años de garantía con 14 piezas así es de que tengan por seguro que su inversión va a estar bien bien cuida 1900 pesos y te chequen porque son precios de promoción y revisen el centenario con tu vendedor porque hay un montón de promos adicionales que te puedo asegurar que te van a encantar de la gente que anda buscando herramienta buena y de buen precio con mejor con la mejor calidad esta es una muy buena opción llaves combinadas métricas el sistema métrico también este es de en milímetros igual son 15 unidades 15 piezas con el sistema ugs super drive igual viene su blister pero el blister viene el estuche de lona y 1495 fíjate este viene la medida que todo el mundo se da el vuelto loco todos los mecánicos son vueltos locos con la verdad el número 10 de que siempre buscan es una medida estándar que utilizan los vehículos normalmente juego de estornillador con mango crucian grip de este a estos también bueno esto lo vimos una vez con victor también están muy chidos vienen ocho piezas 100 años de garantía vienen puntas de plana de cabinet que son como para los este para tipo clemero y vienen punta phillips también en estrella el ph2 que es el de los más este comunes 3 16 por 4 pulgadas en punta plana y en cabaret perdón y el de un cuarto este en punta plana es la medida estándar no básicamente todos los demás te pueden ser te sirven por un montón de cosas punta negra que desprendimiento que viene desprendimiento del cromo si para ayudarte con los con los esternos torrillería viene con estuche también 672 pesos colega neta si no aprovechas promociones discúlpame pero que bárbaro hay un montón de opciones pero un montón y muy muy económica digo esta herramienta muy buena juego de cable pasacorrientes fíjate la promoción nuevo garantía de un año es que te es cable categorías es este cable de calibre 6 350 amperes 3.5 metros fíjate yo el otro día compré en esos de las de zona tu auto un cablecito me costó como 700 hay 600 y creo que estoy está en 237 pesos calidad me duró dos puestas el que yo compré estaba bien guango y bien feo esta es calidad para que lo prueben realmente no te lo puedes perder está está con ganas de promoción a bien barato y es producto también nuevo de urrea surtec ajá bola para remolque surtec 100 años de garantía uso profesional acaba pulido en espejo fábrica en acero y hoy está con ganas para todos aquellos tienen negocio de tacos o que traen el remolquito o incluso para la bola de la camioneta para echarle este lo que son este las cajas de herramientas que van mangan chas en la bola o para cualquier cosa que quieras remolcar totalmente recomendado desde 108 pesos o sea colega no te despegues de tu programa tool news ni de todas las promociones que puedes encontrar aquí sé que el folleto lo descargas aquí en la parte de abajo de la descripción del del vídeo y si no visita nos en ferreteras de nado montrey aquí tenemos todas las promociones tenemos todo incluso estos precios de promoción me arriesgo a decirte que podemos darte a lo mejor un mejor precio ojo esta es la promoción de junio nos han estado llegando por ejemplo déjame mover un tantito de cámara pero vinieron los folletos promocionales anteriores así la cámara aquí las tenemos esta promoción fue de mayo y junio todavía no se acaba así de que todavía hay te la recomiendo hay bastantitas y sigue la promoción ahorita estamos viendo los lanzamientos y promociones de junio pero esto esta promoción era por dos meses de que todavía hay son las rodilleras que te había mencionado en anteriores para que la cheques bueno seguimos con disco laminado hoy fíjate fue salado a reconocer mucho porque ha estado sacando producto con muy muy este buena calidad a muy bajo precio este producto pbl o sea tiene totalmente libertad tiene un descuento es el disco laminado para miradora ahí para cuatro y ocho cuatro y media pulgadas y siete pulgadas está también precio de lista desde 22 pesos promoción 18 pesos está regalados neta vengan visítenos revisen todas las promos que hay y éstas que se me van a mirar producción llegaron regalitos regalitos aunque diga aunque 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 digan este que no me las voy a llevar si me hacen falta jugos de brocas que estaban pendientes que salieron de surte que de foy ya tenemos estos juegos de brocas aquí también éstas salieron en promocionales anteriores y recuerda que todavía siguen teniendo más promociones no porque se acabó el mes se acabó la promoción no hay descuentos o chequenlo con tu vendedor aquí en ferretera centenario y tengo éstas son las que les había comentado que me han gustado mucho ya me la hicieron aquí llegar con este chute de regalo y todo las brocas desde de fierro para acero la marca urrea si es tu chito de metal todo está bien guardado este tipo de productos son los que dan ganas de tener siempre en tu caja de herramientas porque porque lo abre está tienes todo aquí a la mano está con ganas pero bueno sigamos perdón estos productos que manejamos que nos están trayendo y que están diciendo bueno siguen saliendo y sigue más fíjate este hasta con ganas surte que ahí te va este el juego de arrancador portátil importantísimo para tener un carro hombre mujer quien quiera en tu casa en el taller en donde quiera te va a funcionar es un arrancador estos son unas pinzas que van conectadas a un módulo el módulo va a la luz y lo que hace para dar el arranque con tiene un puerto usb habría que verlo ya más en físico después en tu programa mesa trabajo para que no la pierdas y recuerda que las promociones las puedes descargar aquí en la parte de abajo el folletito está con ganas porque viene con las pinzas el que limpia lo que es este el limpiador de terminales y la base para conectarlo con ganas en este fíjate fue sacó combinado de herramientas de herramienta de mecánico todas las pinzas aquí un montón de pinzas perica y llave 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 de presión pinza de presión perdón pbl 10% descuento 300 pesos está regalado está regalado hoy un montón colega recuerda descargar este proyecto porque mira hay un montón de herramientas combinadas por ejemplo todo ande el juego combinado de herramientas y bien lo que es el rachecito con la periquita con el desarmador de este el desarmador de puntas y viene un montón de opciones muy bajos precios desde 500 pesos 300 pesos lo vas a encontrar en urrea foy surtec y tienen pbl o sea está con ganas y tenemos aquí que más las llaves juegos de impacto los dados pinzas para candados importantísimas y tenemos que más que más que más estas pinzas para las candados también para sacar todo un perdón después ya para afuera para afuera esto ya ya lo vimos que las pinzas en las pinzas mecánicas importantísimas para todo mecánico o para hacer mecánica martírios de mineros con mango este de madera jícor americano especiales para todo lo que es este del soy pintura muy recomendado los juegos acabocados increíbles y buenísimo de la marcurrea no se los pierdan estos son muy buenos en todas partes realmente se los recomiendo y por último pues sí los juegos acabocados son lo último que vamos a ver en este capítulo no te pierdas las siguientes transmisiones que tenemos para ti con todos los lanzamientos productos y promociones que tenemos aquí en la más grande ferretera centenario monterrey te recuerdo que tienes que descargar el folleto hasta aquí abajo o visítanos en ferretera centenario a tu vendedor peter oye también quiero las promos de urrea sur tequila y te van a tener un folleto como el que tenemos este mes ahorita el que te mostré ahorita ese folleto vas a tener todas las promos de este mes este es tu programa tool news yo soy sac telles nos vemos en el siguiente y recuerda que cualquier cosa cualquier herramienta que tú necesites aquí lo hacemos posible nos vemos en el siguiente ánimo